Televidentes y seguidores de SNC Valledupar a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar, todo en nuestro clip informativo. Miembros del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía se trasladaron hasta el resguardo Iroca, jurisdicción del municipio de Codazzi, para realizar la exhumación del cadáver del adolescente de 16 años que fue asesinada machete a manos de su compañero sentimental la madrugada de este sábado. La necropsia se realizará en la morgue de Chiriguaná. Hoy miércoles 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una psicóloga del municipio de San Diego nos habla del tema. Es todo acto de violencia, que tenga una afectación física, sexual y psicológica. Prosperidad Social aquí en el departamento del Cesar realizará una actividad para mañana jueves. ¿De qué se trata? Este evento lo hemos dominado encuentro en las regiones. Allí tenemos a nuestra directora nacional, la doctora Susana Correa. ¿Cuántas son las transferencias monetarias que han llegado al departamento del Cesar? ¿Y cuántas familias se han beneficiado con nuestro programa? Familias en acción, jóvenes en acción, proyectos productivos como Iraka, familias en su tierra. Ante el abandono del gobierno municipal de Omar Benjumea, habitantes de la vereda Guardapolvo en el municipio de Agustín Codazzi trabajan de manera rudimentaria en la única vía de acceso que comunica al casco urbano. Donde son 7.52 kilómetros, hoy en día nada más contamos con 3 kilómetros podemos decirlo y no están en buen estado. El director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, Julián Fernández Niño, destacó la labor del Cesar en la implementación de la estrategia APRAS para contrarrestar la propagación del coronavirus en el territorio. Nueve concejales del municipio de Agustín Codazzi dan un primer paso en diálogo con el pueblo yucpa para fijar una posición de no alfraking en el departamento del Cesar. Autoridades del pueblo indígena Cancuamo denunciaron ante las autoridades nacionales, gubernamentales y judiciales la quema de la cancurúa de los hombres, sitio tradicional de dicha comunidad ubicada en Pontón. En una clínica de Valledupar, falleció Gerson Pérez Parada de 23 años, quien sufrió un aparatoso accidente de tránsito el pasado 31 de octubre, cuando circulaba a bordo de una motocicleta en Ocaña, norte de Santander. Valledupar Fútbol Club recibe esta tarde el Cortulua en busca de un triunfo que le asegure el liderato del Grupo A en la segunda fecha de los cuadrangulares finales del torneo profesional colombiano de segunda división. Con un invicto de nueve fechas, los vallenatos saltarán desde las 4 de la tarde al gramado del Armando Maestre Paballou ante el equipo del Corazón del Valle del Cauca, rival al que vencieron como visitante dos goles por uno en la ronda regular.